Ahora yo le pido que usted participe con nosotros. Nuestra línea de WhatsApp está habilitada, está abierta para que usted mande su opinión. ¿Sabe? Nos encanta leerle y nos encanta además conocer esas opiniones. ¿Cómo se debe atender de quién más a este menor que tiene un cuadro de VIH? Hoy estoy con la licenciada Caterine Caballero, que nos está acompañando para guiarnos un poco desde el ámbito profesional. Lisen, es importante que la gente participe con nosotros. 785-03-819. ¿Cómo le va? Bienvenida. No, muchísimas gracias. Siempre predispuesta a poder aportar con lo que sea mejor para la población y para lo que se requiera en cuanto a las preguntas que hayan. ¿Cómo podemos entender lo que le está pasando a este niño? ¿Qué debe estar él sintiendo? Queremos un poco ponernos en sus zapatos. Bueno, lo primero que debemos empezar a hacer también nosotros es un poco ver que debemos darle la prioridad a él. Los otros componentes del caso deberían pasar al segundo plano, pero la importancia es recuperarlo a él como individuo, como persona, porque en este momento debe estar en una desvalorización. Sabemos que nuestro cuerpo para nosotros es la primera forma de expresión y de expresión y contacto con el entorno. Por lo tanto, cuando muchas veces nuestro cuerpo es lastimado, entonces hay una desvalorización. Sentimos que ese cuerpo quizás perdió valor. Entonces hay que empezar a sentir, acompañar, que el niño reciba una ayuda profesional, pero de una ayuda profesional integral, tanto de un apoyo psicológico, también de un apoyo sociológico y obviamente profesional médico para que pueda él sobrellevar el tema de la enfermedad. Sabemos que el VIH no mata. Es simplemente una infección que nos va a bajar las defensas, pero que para el niño probablemente este sea un tema que desconoce. Por lo tanto, hay que adherirlo al programa departamental que hay para poder que él, si requiere, reciba la medicación. Pero lo importante aquí es él y el entorno familiar. Cómo es que la familia debe aportar también para darle y recuperar la seguridad en el niño. Ahora, sin duda, lo que pasa por la mente de él va a repercutir físicamente, tomando en cuenta el cuadro médico que él presenta, que es esta enfermedad de VIH. Ahora, ¿qué puede estar pasando por la mente de un niño de 10 años, acaba de cumplir 11 ayer, al momento de decirle a su mamá, mamá, no quiero seguir viviendo? Por esta desvalorización que decía del cuerpo, hay la tendencia a no querer continuar con la vida, porque se supone que en este momento le ha sucedido un atentado externo hacia su propio yo, hacia su propio cuerpo, y por lo tanto hay obviamente un deseo. Además, que no querramos los chicos que están por este tema de los medios, de las redes, donde se ha hecho público también su situación, y por lo tanto esta situación hace también más vulnerable al adolescente. Por lo tanto hay que apoyarle, hay que reforzar su autoestima, hay que ir trabajando para ir reconstruyendo esta parte emocional que le ha provocado el daño a su cuerpo. Un niño de 10 años debería estar jugando, aprendiendo, disfrutando de la vida. Tenemos mensajes, licenciada, acompáñenme a leerlos, por favor. Nos llegan al 785-038-19. Charlie nos ayuda leyendo estos mensajes que ya nos llegan a nuestra línea de WhatsApp. Claro que sí, Fernando. Ya es hora que pueda haber justicia, no es justo que pueda seguir pasando estas cosas. No tienen seguridad nuestros niños, lamentablemente en nuestro país no es justicia. Yo creo que también como padres, viendo lo que está pasando como padres, tenemos que ser desconfiados, no soltar así por así a nuestros hijos. Saludos desde Tarija a la revista El Día. Para todos, gracias por la información tras día que nos brindan bendiciones. Gracias, gracias por estos mensajes. A ver, licenciada, ¿qué futuro le espera este niño? Quiero saber si realmente hay una manera de decir, va a salir adelante, puede salir adelante, ¿qué se necesita? Por supuesto que se puede salir adelante, por supuesto que es una situación crítica en la que él está. Lo que tiene que hacer es recibir este acompañamiento psicológico y familiar para que él pueda ver el valor que tiene su cuerpo más allá de la situación de agresión que ha sufrido. Entonces, es por eso la importancia. Leía, escuchaba el mensaje y a veces decimos nosotros, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. No, en realidad debemos empezar el trabajo desde casa y desde las unidades educativas. Es importante hablarlo a nuestros niños de sexualidad. Hay un tema que todavía en nuestro país sigue siendo barrera y eso sucede cuando no le hablamos a los chicos del cuidado de su cuerpo, de qué parte se tiene que tocar, qué parte no se tiene que tocar, quiénes tienen el derecho a tocar. Tiene que saber que solamente él o ella debe tocar su cuerpo y nadie más. Si nosotros despejáramos y cayéramos, derrumbáramos un poco estos tabús y estos mitos, los niños serían capaces de hablar con mamá y papá directamente y decir, esto me está sucediendo, esta persona se me ha acercado, esto estoy sintiendo. Pero lastimosamente en Bolivia todavía nosotros no nos sentamos con el pequeño a decir, ¿qué estás sintiendo? ¿qué te está pasando? Solamente decimos cuando llega al colegio, ¿cómo te fue? Y decimos nosotros, bien, y nos quedamos con ese bien. Hay que explorar más en el niño, ¿qué significa bien? ¿Qué hiciste? ¿Cómo jugaste? ¿Cómo fue ir a detrás? Los padres muchas veces nos conformamos con el estoy bien. Entonces sí hay que trabajar con él, hay que fortalecer su autoestima, hay que ver que solamente esta situación que le ha pasado no es la única persona, hay muchas más. Nuestro trabajo es volver a restaurar la confianza en ese niño, pero además trabajar con el resto de la población que todavía está vulnerable a estas situaciones de riesgo. Entonces desde casa, en las unidades educativas debemos enseñar este cuidado del cuerpo y también estas emociones, estas sensaciones cuando nos producen el acercamiento de personas. Cuando uno está ante un agresor, lo siente, lo percibe. Por eso es que algún niño cuando viene algún familiar o algo le dice a su mamá, no quiero saludar. Hay un rechazo allí, y los padres tenemos que tener esa sensibilidad para darnos cuenta también de aquello. Diez años este niño, acaba de cumplir once, tiene VIH-Sida, lo abusaron durante dos años desde sus ocho, para ser exacto, al frente de su casa, donde él iba a hacer tareas. No es el único, eso es lo que más duele. Gracias licenciada por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Recomendar a los papás, si tu niño no habla, si se encierra en el cuarto, si está triste, si no quiere compartir con otras personas, preocupémonos. Un niño que no comparte, no se interrelaciona con otras personas, un niño que no canta, un niño que está muy contraído en sí mismo, es un niño que le está sucediendo algo, o una niña que le está sucediendo algo. Entonces estemos atentos a todos los cambios de conducta que tengamos. Si antes hacía una cosa y ahora no, entonces preocupémonos. Para eso, busquemos ayuda profesional, si es que nosotros no tenemos esas habilidades. Siempre vamos a encontrar espacios donde podemos recibir ayuda. A los prestadores de servicios de salud y a los profesores, por favor, hablemos a los chicos del cuidado de su cuerpo. Como padres, aprovecho, a veces minimizamos lo que pasa, ¿no es cierto?, a los niños. Decimos, ya les va a pasar, seguramente es por la edad, o acusamos a otras cosas, ponemos excusas. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debemos actuar los padres? La idea, como decíamos, no es invadir su territorio, porque a un niño adolescente no le gusta la invasión a su privacidad, está creciendo, está desarrollándose, pero debemos aprovechar aquellos espacios que compartimos juntos. Por ejemplo, estamos mirando la película, estamos mirando el fútbol y de pronto, o vemos una publicidad que tenga que ver, no sé, con toallas higiénicas, con alguna situación de relaciones de pareja y aprovecho ahí, ¿no? ¿Qué te produce?, ¿qué sientes?, ¿qué pasa?, ¿qué percibes?, ¿no? Y vuelvo a insistir, el cómo en los niños y en los adolescentes es importante. No basta decir, ¿qué estás haciendo?, ¿no?, y que nos digan bien o mal. Ese bien o mal, ¿por qué es bien?, ¿por qué es mal?, ¿por qué es regular? Y no nos cansemos, sabemos que el tiempo a los padres nos limita mucho, decimos, ah, sí, ya está bien, pero el tiempo es el único que va a valer, el tiempo de calidad, hay personas que dicen, es que no tengo tiempo, cinco minutos, tres minutos, que no observemos, que conversemos y que veamos, justo nos va a dar detalles de qué está sucediendo con nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias, de verdad, gracias por sus palabras. La familia es nuestro proyecto más importante, debe ser así, y aún más nuestros hijos. Siga participando con nosotros, nuestra línea de WhatsApp sigue abierta, 785-03-819.